Y en otros temas, la venta de productos esotéricos como fragancias, jabones, amuletos, plantas y todo tipo de artículos para la buena suerte ha incrementado, dicen los vendedores, ante la mala economía que existe en nuestro país. Según estadísticas sobre la percepción pública de la economía en México, los escenarios son negativos. Pasillos semivacíos y bajas ventas son el reflejo del panorama económico durante el primer semestre del 2019. Es el mercado más popular de la ciudad de Veracruz. Pues la verdad sí se ha reflejado en poca venta, la verdad sí, esperábamos que en quincena repuntara, pero no fue así, no, la verdad que no fue así. Ante el panorama adverso que se vislumbra para los próximos seis meses, muchas personas buscan en lo esotérico que su economía mejore. Los vendedores de productos y artículos para la buena suerte así lo confirman. Pues mira, ahorita, pues desgraciadamente para todos creo ha estado mal económicamente y lo laboral también. Y pues últimamente han acudido a lo que es por sus veladoras para que encuentren trabajo o para que su trabajo sea más próspero. Para la suerte, para el dinero, para el trabajo, quieren ahorita principalmente para el trabajo, que casi no hay trabajo, dicen. Y pues el dinero está escaso también y mucha gente viene para su ramito, para su limpia, para salir adelante porque dicen que no tienen trabajo, que no hay dinero, se quejan. Desde limpias hasta muletos se venden más para atraer y mejorar la economía. La gente viene, que le ha ido mal, que quiere una veladora, que quiere una limpia, porque no tienen nada de suerte. Pero realmente es que ni hay trabajo, no hay dinero, no tiene nada, a veces tiene que ver con la suerte, pero pues si no hay trabajo, ¿cómo? Y no hay dinero en la calle. De unos meses atrás a la fecha se ha incrementado buscar mejorar la economía a través de este tipo de creencias. Alejandro Ramírez Hernández, Cámara Guérafo, Víctor Merina Piña, Noticieros Televisa.